Se vio jurada en su casa con su follera corta Él la esperaba en la parada hacia más y una hora y No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada y se tomaron el 10 Sacó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada y se bajaron el 10 Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito Qué cagada, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada En el verano fueron juntos, fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, ella no se portaba bien Y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y boca Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca se portaban bien Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no Nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Y al charlando se dio cuenta Que ella nunca decía nada Llegué un día charlando y con mucha ternura Le dijo, le dijo, le damos sus mudas Era muda, era muda, era muda, la mina era muda Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no Nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada La ruida del avión con ustedes y los ladrones sueltos Con una luvia en el avión, el favorcito Con una luvia en el avión, mi cuerpo a morir Con una luvia en el avión, el favorcito Con una luvia en el avión Me voy de sopir, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el toque, ay qué calor que hace acá Con una luvia en el avión, el favorcito Con una luvia en el avión, dispuesto a morir Con una luvia en el avión, el favorcito Con una luvia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave sobre la arena Con una rubia en el avión, en favor sí Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, en favor sí Con una rubia en el avión Son pocos días y es tan intenso Y ahora que pienso, no volvería ¡Qué buena suerte que se me hizo! Fuiste el pasaje al paraíso Con una rubia en el avión, en favor sí Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión Y ahí me esperan mis compatriotas Que me imaginan, la cruel derrota Y al bajar del avión, estaban ahí Que papelón, no les quise mentir No pude con ella y tuve que dormir Bajo las estrellas y un frío gratis Con la rubia del avión, no pude dormir Con la rubia del avión, no pude dormir Cuando bajen del avión, se van a reír Cuando bajen del avión ¡Bien! Con una rubia en el avión, directo a morir Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a morir Con una rubia en el avión, directo a morir y los éxitos con el sonido de los ladrones sueltos